Entonces, ya vemos la mala fe que el gobierno, no sé qué intenciones tiene con nosotros, nosotros no le hemos hecho absolutamente nada, nosotros estamos luchando por nuestra educación, pueblo panameño, señor presidente, queremos aprender, queremos investigar y queremos aportar al país, más nada, entiéndalo, por favor, yo sé que usted es una persona inteligente, yo sé que usted es una persona inteligente y que este problema lo puede solucionar en dos minutos en el Consejo de Gabinete. ¿Por qué en dos minutos? Porque solamente es revisar la documentación, porque ellos tienen que fijarse que la universidad haya entregado toda la documentación que dice la ley, si no ha cumplido, tiene pachano para atrás, ah, no se puede, pero la documentación la ha entregado completamente la universidad, ¿por qué? Porque esto fue al Ministerio de Educación, se le entregó al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación revisa y como es el regente de la educación, es el que tiene que presentar en el Consejo de Gabinete, si eso ya pasó por la asesoría legal del Ministerio de Educación y fue, entonces, ¿cuál es la demora?